Este es un gran evento, una gran reunión de trabajo que habremos de tener en esta plenaria de las y los legisladores en Cámara Baja de nuestro partido. Y sí quiero, ante todos ustedes y ante los medios de comunicación, dejar muy clara la posición de nuestro partido de cara a la enorme responsabilidad que tenemos como legisladores, pero sobre todo como mexicanas y mexicanos comprometidos. A todos ustedes les quiero decir que tienen no sólo mi absoluto reconocimiento, mi respeto, porque en esta reunión, en esta agenda de trabajo que habremos de tener está el compromiso, está el liderazgo, está el trabajo, está el profundo amor por nuestro país. Por ello, saludo con gran afecto, con gran cariño a quienes hoy nos acompañan, especialmente a las legisladoras y legisladores encabezados por nuestro coordinador Rubén Moreira, que se encuentra con nosotros, con nuestra secretaria general, con nuestros dirigentes del partido en el Estado de México y en Coahuila, nuestro coordinador parlamentario del Estado de México, nuestra delegada del Comité Nacional. Agradecer al vicecoordinador en el Senado de la República, al senador Manuel Añorbe, su presencia, al presidente municipal de Toluca, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a la dirigente nacional de la CNOP. Compañeras y compañeros, hoy es un gran gusto encontrarnos aquí en Toluca. Hoy queremos mandar un enorme mensaje, un enérgico mensaje de unidad, de equipo, de presencia sólida y decidida. Queremos decirle a las y a los mexiquenses y a todos los mexicanos desde aquí, que con todo el valor y la fortaleza que caracteriza a nuestras militancias, vamos a trabajar para tener los mejores resultados. Aquí está el PRI, con el respaldo de su grupo parlamentario y del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí está el PRI listo para refrendar la confianza que hemos ganado con trabajo y con buenos resultados. Con toda firmeza, el PRI se reafirma como el partido de los mexiquenses. Este encuentro ocurre en la línea de partida que marca el arranque de nuestra actividad como grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Es una oportunidad inigualable para escucharnos, intercambiar ideas y construir la postura del partido para enfrentar los grandes debates que tenemos por delante en el que hacer de nuestro trabajo legislativo. Permítanme reconocer la integridad y la capacidad con la que se ha conducido este gran grupo parlamentario. Con toda humildad y sencillez, quiero decirles que de todos y cada uno de ustedes, aprendemos todos los días. Sus voces, sus decisiones, sus acciones nos enseñan no sólo a entender las regiones del país, a tener claro que el compromiso de ustedes es con sus entidades, es con sus ciudadanos, es con nuestro país. Que somos parte de una bancada, y hay que decirlo, una bancada disciplinada, bien organizada, que ha podido cumplir todos y cada uno de sus objetivos, porque entendemos que el papel que debemos desempeñar es hacer de ese trabajo político diario la mejor propuesta para construir el mejor país. Y yo quiero reiterarle hoy a mi querido amigo, a mi gran amigo y coordinador, Rubén Moreira. En especial, le reconozco su liderazgo, su visión, la inteligencia con la que ha conducido los trabajos de nuestro grupo parlamentario. Rubén, sin duda, es un referente para los priistas, y te estamos sinceramente agradecidos. Y sabe, Rubén y todos ustedes, que tiene mi absoluto apoyo, total respaldo de la dirigencia nacional, como amigo y como compañero del partido. Y creo que eso es lo que nos ha dado una muestra de trabajo y de compañerismo. Escuchar, entender, compartir, ser sensible. No es fácil llevar un grupo parlamentario como el nuestro, donde está la capacidad, la inteligencia y la gran preparación y profesionalismo de todos y de cada uno de ustedes. Por eso la fortaleza de nuestro grupo parlamentario está en la unidad interna, en el respeto, en la amistad, pero sobre todo en tener un objetivo claro, que se llama México, y construir la mejor calidad de vida para las familias mexicanas. Diputadas y diputados, la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que son una condición necesaria para nuestro régimen plural y democrático y republicano, todos sabemos que está en riesgo. El gobierno actual ha buscado por todos los medios instaurar un régimen centralista, autoritario, fundado en la voluntad y en las decisiones de una sola persona. Un régimen donde la actuación del poder legislativo y judicial estén supeditados a la visión regresiva y limitada del Ejecutivo. Donde las voces que critican, cuestionan, se enfrentan a la descalificación y, en el peor de los casos, a la intimidación por medio de las propias instituciones del Estado, que, lejos de cumplir su función como garantes de la seguridad y procuración de justicia, se han desvirtuado en venganzas e intentos por desarticular a la oposición. Hemos combatido con la fuerza de los argumentos, las leyes y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cada uno de los intentos sistemáticos por desestabilizar e incluso destruir el orden democrático y las instituciones que nuestro partido, y hay que decirlo, nuestro partido fue el gran arquitecto constructor de las instituciones que hoy dan garantía y respeto al Estado de Derecho. La pluralidad de expresiones políticas y sociales, características de una nación diversa como la nuestra, ha perdido terreno ante la polarización del debate público promovido desde la cabeza del Estado mexicano. Sociedad civil, academia, iniciativa privada, clase media, medios de comunicación, periodistas, fuerzas políticas de oposición, jóvenes, mujeres, representan los blancos predilectos de un gobierno que prefiere llevar al escrutinio público a las discusiones estériles antes de atender y aceptar que son incapaces de resolver los problemas que enfrenta nuestro país. En cinco años de gobierno no hemos visto avances en ningún rubro de política pública. La seguridad, la economía, la salud y la educación están peor que nunca. Los sectores productivos como el campo, la industria, el turismo han sido abandonados a su suerte y por ello estamos perdiendo competitividad y con ello generación de riqueza para beneficio de toda nuestra nación. La infraestructura carretera, hídrica, hospitalaria, educativa, ha entrado en una etapa de gran deterioro que imposibilita la correcta prestación de servicios. La situación de las mujeres en el trabajo, la escuela, el hogar, el espacio público empeora y no vemos acciones contundentes por parte de un gobierno que ni siquiera es capaz de reconocer la lucha feminista y el regítimo reclamo por espacios seguros y libres de violencia. Y quiero aprovechar aquí para decir que por firme convicción con nuestro coordinador parlamentario, con nuestros coordinadores en las cámaras en el país, con nuestra secretaria general, cuando se presenten en el Senado las iniciativas del Plan B y se aprueben, habremos de presentar la acción de inconstitucionalidad, convicción de género para la defensa de los derechos de las mujeres. Hicimos un compromiso con las mujeres y lo vamos a cumplir. La libertad de expresión vive sus peores momentos y hoy queda claro que las prioridades de este gobierno ni siquiera están en ellos. Basta recordar las palabras del titular del Poder Ejecutivo cuando afirmó que ayudar a los pobres es una simple estrategia política para asegurar su apoyo. Claro está que esta ayuda no pretende sacarlos de esa condición porque entonces ya no serían de utilidad. Tampoco están en emprender proyectos que sean para bien de la nación. La prueba está en el fracaso de las obras emblema de esta administración, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el tren Maya. Mucho menos combatir la corrupción y la impunidad, problemas que las y los mexicanos identifican como los peores males de este país. Ahí está clara, y lo hemos dicho, cómo utilizan las fiscalías para encubrir a funcionarios públicos y perseguir a los opositores. Hay que decirlo con firmeza y con calidad, Morena es un partido de rufianes, de delincuentes electorales confesos que el gobierno les quedó grande y que tienen a México pasando por el peor momento de su historia. Por ello, es tan relevante la labor de este grupo parlamentario, porque mostramos disposición y buena voluntad para integrar una coalición legislativa que supo frenar el avance de tres ataques manifiestos a la Constitución, que de haberse aprobado hubieran significado un retroceso grave para nuestro país. Porque sabemos construir sobre la base del diálogo y los acuerdos, porque empeñamos la palabra en aras de consolidar un esfuerzo aliancista y cumplimos. A este PRI nadie puede reclamarle una postura tímida o de regateo frente a la alianza. A Va por México le hemos dado el apoyo y el respaldo absoluto, y si hoy la alianza vive es porque el PRI la ha defendido como nadie. No es trabajo de una sola persona, es trabajo de todos. No les quepa ni la menor duda que el PRI seguirá luchando y conquistando palmo a palmo con nuestros aliados y con el pueblo de México, vamos a seguir teniendo mejores destinos. Todo mi reconocimiento para las dirigencias y las militancias de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Nuestra alianza está firme, tenemos proyecto, tenemos a los mejores cuadros y tenemos las puertas abiertas para incorporar todas las voces de la oposición. Reconozcamos que el país no está para experimentos ni para aventuras en solitario que fracturen el bloque opositor. A todas esas mujeres y hombres de gran experiencia y trayectoria que hoy están allá afuera buscando alternativas, yo les digo, no busques más. Aquí está Va por México y con la suma de todos, que se escuche fuerte y claro, vamos a ganar en el 2023 y vamos a regresar en el 2024. Por eso lo decimos, no dividamos este gran esfuerzo aliancista, que lo único que harían es beneficiar a quienes hoy detentan el poder. Así como el PRI construyó las leyes e instituciones que sostienen a México, el PRI ha sabido defenderlas. Me refiero al caso del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, instituciones claves para nuestra democracia que están bajo el asedio permanente del oficialismo. Reiteramos nuestra solidaridad, respaldo absoluto al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, siempre apoyando y a favor de su autonomía, eficiencia e imparcialidad. Defendimos la democracia de una reforma autoritaria. Lo hicimos en el Congreso, lo hicimos en las calles y lo volveremos a hacer cuantas veces sea necesario. Ante una persecución política, como no se había visto nunca en el México moderno, no nos doblamos ni jamás lo haremos. Aquí seguiremos firmes y de pie, dando la lucha y la batalla en defensa de la Constitución y en defensa de la democracia. Ese es el PRI, ese es el PRI que llevamos dentro y ese es el PRI que defiende a México. Este momento, amigas y amigos, este momento histórico demanda al mejor PRI de todos los tiempos, de máximo compromiso y de lealtad absoluta de su militancia. Lo he señalado y lo reitero, ni esquiroles, ni cortesanos al servicio del PADER, ni que traicionen y luego se escondan bajo el manto del partido. No lo vamos a permitir. Hoy no hay nada más importante que competir y ganar en las elecciones, competir en Tamaulipas, competir en el Estado de México y competir en Coahuila. Esa es la vocación y el firme objetivo de un PRIista comprometido, porque esa es la esencia de nuestro instituto político, trabajar, construir. En este partido se respetan todas las voces, las voces que construyen. Se respeta a quien no está de acuerdo y quien piensa distinto, pero un buen PRIista, un buen PRIista habla bien de su partido en público y en privado. Y a esos tristemente célebres del pasado los conocemos. Por ello sabemos y sabemos con mucha claridad lo que intentan, pero jamás lo van a lograr. Aquí está el PRI, aquí está su militancia, aquí están sus sectores y sus organizaciones, aquí están los comités directivos estatales diciéndoles, unidad en el PRI, fortaleza interna en el PRI y no vamos a permitir que nadie venga a dividir al partido. Y también estamos aquí como un partido que siempre ha sido el reflejo de la sociedad y del pueblo. Quien verdaderamente está con el PRI empieza por hacer lo suyo, por abrazar sus banderas, por trabajar por un bien mayor y por trabajar por el bien común. Este, amigas y amigos, es un llamado a un cierre de filas, porque los tiempos no admiten medias tintas ni indefiniciones. El PRI necesita de todos los PRIistas comprometidos, listos a dar la cara por el partido, orgullosos y con la frente en alto. Estamos aquí porque entendemos que la política es un espacio de construcción. Los nuestros son a favor de la justicia, la libertad, la democracia, la justicia social. No venimos a regodearnos en la comodidad de un carno, sino a hacernos cargo de las exigencias de un México que no pasa por su mejor momento. Por eso hoy quiero decirles y reiterarles al PRIismo del Estado de México y al PRIismo de Coahuila, que estará todo el Comité Ejecutivo Nacional, que estará todo el partido como lo hemos hecho. Desde la construcción de las coaliciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, estuvo el PRI presente, el Comité Nacional presente, sumando esfuerzo, haciendo política, construyendo acuerdos para que dos compañeros del partido emanan en sendas candidaturas y ganemos las elecciones de este año. Por eso quiero decirles, aquí en el Estado de México tenemos un buen trabajo. Estamos comprometidos a seguir dando buenos resultados. Desde aquí nuestro respaldo y nuestro reconocimiento a un gobernador comprometido, a un gobernador que está dando resultados y que con el buen trabajo y el respeto a la ley, con el buen gobierno de Alfredo del Mazo, vamos a ganar las elecciones en el Estado de México. Y lo haremos, lo haremos porque el proyecto del Estado de México ofrece no sólo el trabajo comprometido, de una mujer que conoce todos y cada uno de sus rincones, de una mujer con talento y con talante, de una mujer preparada, de una mujer joven, con experiencia, de una mujer que escucha pero que sobre todo tiene la capacidad para dar los mejores resultados a la gente y a los habitantes de la ciudad, no sólo de Toluca, sino de todo el Estado de México. Por eso desde aquí nuestro apoyo y nuestro respaldo, a quien sin duda será la gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral. Muchas gracias siempre por su trabajo y por su compromiso. Este PRI, compañeras y compañeros, es un PRI plural y incluyente. El PRI que va a refrendar el compromiso con la sociedad. El proyecto aquí y en el Estado de Coahuila es un proyecto firme, sólido, basado en la unidad y en el trabajo en equipo. En Coahuila llevamos a cabo un proceso interno para seleccionar a nuestros candidatos, pero sabemos que hay uno nuestro registrado, uno del partido, un joven con experiencia, con trayectoria, con un PRIismo vigoroso, con un gobierno de resultados, uno de los mejores gobernadores evaluados, comprometidos, en seguridad, en economía, pero sobre todo con un PRIismo de raigambre. El mejor activo político del PRI en Coahuila se llama el gran gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Desde aquí nuestro respaldo al gran gobernador Riquelme y con ello, y con ello compite un compañero del partido joven que sé que tendrá el respaldo mayoritario de la militancia y de los ciudadanos. Manolo Jiménez será un gran candidato y será un extraordinario gobernador de Coahuila. Por eso, amigas y amigos, quiero terminar diciéndoles, hay que estar concentrados. El trabajo legislativo es fundamental. Hay coalición. No ha sido fácil construir las coaliciones a lo largo del tiempo, pero el PRI puso su parte. Nosotros entendimos que primero está México y por ello tenemos que actuar con templanza, con firmeza, con carácter, con orgullo, pero sobre todo con categoría política. Ganando las elecciones sin confiarnos en el Estado de Coahuila y en el Estado de México, el PRI tendrá un replanteamiento distinto frente a la sociedad, pero sobre todo también con nuestra coalición. Los PRIistas sabemos ser responsables, respetamos, construimos siempre por México. Por eso me siento muy orgulloso de este gran grupo parlamentario. A nombre mío, a nombre de mi familia, siempre les daré las gracias, porque en los momentos más difíciles siempre estuvieron con nosotros, agradecidos por su respaldo, por su amistad y por su cariño. Yo soy un hombre de una sola pieza, de voluntad inquebrantable. Tengan claro que sé lo que tenemos que hacer en la dirigencia del partido en el 2023 y en el 2024. Con Carolina Vigiano, con nuestro equipo, con toda la dirigencia, pero hoy acompañado de cinco grandes compañeros del partido y se los decía un momento. Hace un momento les decía, hay que sentirse muy orgullosos de lo que hemos hecho como partido y como gobierno. Más de 300 gobernadores ha tenido el PRI en su historia. Acá hay cinco de ellos, con valor, con talante, con resultados, para que nos sintamos orgullosos de los buenos resultados. En Zacatecas, con Miguel Alonso, en Colima, con Nacho Peralta, en Yucatán, con Rolando Zapata, en Quintana Roo, con Joaquín Hendricks, en Michoacán, con Salvador Jara. Hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Hoy México, no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI. Quieren que el PRI esté a la altura y ahí vamos a estar todos nosotros. Por ello, concluyo diciéndoles, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su paciencia, pero también les quiero decir que aquí, en las plenarias del PRI, venimos a trabajar, venimos a construir mejores proyectos y soluciones para México. Los tiempos de campaña para el 24 ya llegarán, otros van a estar permanentemente en campaña sin tener una propuesta para México. Y quiero cerrar diciéndoles, porque quiero que tengan ese orgullo PRIista de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los que construimos este país. Por darles un ejemplo, de las 12 líneas del Metro, el PRI construyó 11 y nunca se cayó ninguna. Siempre estuvieron a la altura de los ciudadanos. En la Ciudad de México se construyeron 329 mercados y la central de abasto más grande del mundo. ¿Y saben qué? Todas, absolutamente todas, las construyó el PRI. El sistema más grande y moderno carretero de América Latina los construyó el PRI. Nosotros llevamos el agua, el drenaje a los rincones de este país, electrificamos este país, construimos más de 12 millones de viviendas dignas porque creamos el Infonavit, porque construimos el IMSS, porque creamos el Issste. Ese es el PRI, compañeras y compañeros. Hay que estar echados para adelante. Estamos listos, porque lo mejor del PRI está por venir. Y desde aquí vamos a regresar y vamos a ganar. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Viva!